antes que nada una advertencia si estás esperando que en este episodio del podcast te desvele cuál es el mejor editor lamento decirte que no lo vas a encontrar no te voy a decir si es emac si es beam si es visual studio code o si es sublime test o si es atom esto como dicen en las películas solamente lo vas a encontrar en tu interior y no lo digo de broma lo digo seriamente digo que lo vas a encontrar en tu interior porque básicamente depende de tus necesidades y también depende de el conocimiento que tengas tú de la herramienta con lo cual depende básicamente de ti y es más te lo digo al revés depende básicamente del conocimiento que tú tengas de la herramienta muchas veces me empeño o te empeñas tú también en probar una herramienta probar otra herramienta pensando que eso es lo que te va a dar realmente la productividad y estás muy equivocado yo por lo menos lo veo así no te lo va a dar eso lo que te va a dar realmente la productividad es que tú conozcas a fondo la herramienta que estás utilizando así recientemente estaba viendo o estaba haciendo un curso sobre laravel que es el framework que estoy utilizando actualmente para desarrollar y en él el que estaba explicando el vídeo hablaba sobre sublime text y te daba pues determinados recursos para que vaya para ser más productivo con sublime text utilizando básicamente laravel sin embargo yo en ese momento pues me entró la idea de pasarme a sublime text con el objetivo de sacarle mayor productividad y entonces me di cuenta del error que estaba cometiendo no se trata de cambiar a sublime text se trata de encontrar el mejor flujo de trabajo en visual studio code así en el episodio de hoy te voy a dar algunos consejos o algunas ideas para que exprimas al máximo visual studio code frente a otras alternativas como pueden ser bim emacs atom o sublime text soy lorenzo y esto es atarea.es este es el episodio número 131 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieres hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí como te decía muchas veces me siento bombardeado porque distintos medios distintas personas me hablan de otros editores de código de otros entornos de trabajo y siempre pienso que a lo mejor son mejores que mío me refiero a visual studio code y lo pruebo así por ejemplo ángel de yuig siempre está hablando sobre max y existen otros desarrolladores y otras personas que te cuentan otras alternativas y en un momento determinado dado la energía que te transmite cada uno pues te entran ganas de probarlo y evidentemente inicialmente te encuentras con que no es exactamente lo que buscabas y no me refiero solo a emacs sino también a emacs a bim a visual studio code a cualquiera de ellos no te encuentras exactamente lo que esperabas por el simple hecho de que no conoces la herramienta no la conoces en profundidad entonces estás viendo que otras personas como te digo ángel le saca un tremendo rendimiento a emacs y tú te encuentras como si fueras un elefante en una cacharrería no sabes moverte no sabes moverte no por nada sino porque no conocer la herramienta las herramientas hay que conocerlas hay que conocerlas para sacarles la máxima productividad pero antes de meterme a contarte un poco sobre cómo puedes exprimir un poquito más visual studio code o algunos trucos o algunas ideas o algún conocimiento para que te muevas mejor dentro de visual studio code te voy a hablar sobre atajos de teclado como sabes hace algún tiempo publiqué un podcast era el podcast número era el podcast número 94 que puedes encontrar en la tarea punto es barra podcast barra 94 en el que te hablaba sobre fondos de pantalla productivo en qué consistía esto de los fondos de pantalla productivo pues simplemente se trataba de tener un fondo de pantalla en el que tuvieras todos los atajos de teclado de una determinada aplicación qué aplicación pues la que tú considerarás así dejé una plantilla y gracias a la colaboración de otras personas pues hemos ido subiendo ahí algunos fondos de pantalla en particular juan feble subió el de audacity andrés subió el de screen y miguel subió no ningún fondo de pantalla en particular sino una herramienta que te va a permitir traducir estos fondos de pantalla al idioma que quieras quiero decir actualmente están en castellano pero los puedes tener en catalán en euskera en gallego en inglés en el idioma que quieras simplemente se trata de poner las herramientas para traducirlo verdaderamente sencillo aparte de esto yo en su momento subí al de bim tengo medio subido el de git y ahora he subido el de firefox que te permite utilizar firefox sin prácticamente mover la mano del teclado y por supuesto el de visual studio code y todo esto viene en referencia a que esto de que te esté contando lo de los fondos de pantalla productivo porque tienes ahí el de visual studio code y que te va a ayudar básicamente a poderle sacar productividad y poderle sacar la punta al episodio del podcast que te estoy contando hoy así para que para meternos un poco en harina yo una vez tengas visual studio code instalado que realmente es sencillo lo puedes descargar desde la página de visual de microsoft simplemente decirte que lo primero que tienes que hacer es configurarlo y adaptarlo a tus necesidades adaptarlo a tus necesidades y que sea lo más operativo y lo más visible para ti y no preocuparte de otras cosas que vayas a ver no es tanto o no le quiero dar tanta importancia al tema que quieras ponerle o a la visualización que le quieras añadir o a lo que tú consideres eso no es tan importante lo importante es por ejemplo que la fuente tenga el tamaño adecuado y no solamente eso sino que también utilices ligaduras parecerá una tontería pero esto de las ligaduras esto de tener en vez de dos caracteres para hacer el mayor o igual un solo carácter pues ayuda mucho hace la visión o hace la imagen o simplifica mucho el código y lo hace mucho más atractivo y al final las cosas entran por los ojos esto es inevitable la comida entra por los ojos y el código también entra por los por los ojos un código bien estructurado bien dispuesto con una sintaxis con una sintaxis con vaya con sus comentarios con sus espacios y todo esto bien tabulado pues entra mucho mejor que un desastre a esto siempre ayuda códigos como python que como llevan el tema de la sangría pues son mucho más visuales y más fáciles de que te entre por los ojos luego por otro lado te recomiendo que utilices el autosave el guardado de manera automática para evitarte alguna sorpresita de que te dejes alguna vaya que te dejes código por guardar y cosas de estas por supuesto el gran dilema espacios o tabuladores yo en particular prefiero el espacio y el espacio con de cuatro de cuatro espacios básicamente y además no solamente eso sino que también me gusta ver los espacios en tres palabras pero un pequeño simbolito un puntito para ver los espacios eso no sé casi que me relaja te diría y luego otra de las características que llevo incorporado al visual studio code es que te permite definir qué archivos o qué directorios no quieres que se muestre con lo cual esto es realmente código realmente interesante para evitar por un lado distracciones y por otro lado para que todo tu entorno de trabajo sea mucho más limpio y seguro y por último otra de las características que te va a permitir visual studio code es configurar por lenguaje de programación básicamente lo entiende ya directamente en función de la extensión de la del archivo que le estás cargando pero también le puedes decir que en vez de ser python pues es otra cosa o que si no le pones extensión pues que decirle que qué lenguaje estás utilizando bueno como te decía y esto es importante por el tema de lo que te contaba antes del fondos de pantalla productivos para mí lo más importante actualmente es el tema de los atajos de teclado porque por el simple hecho de no tener que mover mover la mano y desplazarla hasta el ratón desplazar el ratón en busca de algo cuando directamente lo tienes ahí al alcance de la mano directamente desde desde el teclado esto las personas como ángel de que digo que utilizan emacs lo tienen muy por la mano pero es que realmente tú con visual studio code lo tienes igual simplemente tienes que conocer los atajos de teclado que te van a ayudar a todo esto sinceramente puedes utilizar atajos o mapas de teclado de otros editores de código como pueden ser bim max sublime test todo esto lo puedes hacer sin embargo yo considero que lo suyo es que una vez te metes en una herramienta pues la conozcas a profundidad con profundidad y le saques todas las características y todas las ventajas que tiene porque porque básicamente luego cuando te muevas a otro a otro editor a otro visual studio code que no sea el tuyo por las circunstancias que sean pues no vas a tener que empezar a instalar extensiones y complementos que no te hacen falta cuando realmente lo que te hace falta es conocer exactamente la herramienta para esto tienes además del fondo de pantalla productivo que te comentado anteriormente un atajo de teclado que es control k control s que te muestra todos los atajos de teclado que hay definidos por defecto en visual studio code aquí tengo que hacerte una advertencia y es que no es lo mismo visual studio code los atajos de teclado en linux en windows y macos esto lo tienes que tener en cuenta hay algunas diferencias aparte de la tontería del comando y el control hay algunos atajos de teclado que no son exactamente lo mismo o que no funcionan exactamente igual y esto sí que es importante respecto al tema de atajos de teclado yo creo que es fundamental el tema de moverte por todos los elementos de pantalla sin levantar los dedos de teclado esto es fundamental así lo primero es el tema de los editores que te puedas mover entre los diferentes editores sin que tengas que utilizar el ratón a qué me refiero con los editores bueno visual studio code te permite tener hasta tres editores de manera simultánea es decir tres editores uno al lado del otro que es tan sencillo para abrir un editor como control 1 para el primer editor control 2 para el segundo y control 3 para el tercero y de esta manera puedes cambiar tan sencillamente como te lo acabo de contar entre editores es decir si estás en el editor 2 y quieres pasar el editor 1 simplemente pasas a le das a control 1 y pasarías al 1 o al 2 si utilizas el control 2 vaya esto es bastante sencillo ahora una vez estás en un grupo de editores para pasar o para desplazarte de un editor a otro tienes que utilizar control tab entonces ahí te muestran los distintos los distintos archivos que están abiertos en ese grupo de editores para cerrar un editor simplemente con control w y para abrir un nuevo editor con control p ya te digo que todos los atajos de teclado no es para que te los aprendas de memoria conforme te lo estoy diciendo no se trata de eso sino se trata de que tengas una visión general de las posibilidades y de que lo importante que es poder desplazarte entre todas las partes del visual studio code por una parte como te digo los editores y no solamente los editores sino los grupos de editores cada grupo de editor va a tener varias pestañas que es un editor en sí y para desplazarte como te digo entre grupos de editores es con lo que tienes que utilizar el control 1 control 2 y control 3 y para desplazarte entre editores de cada grupo de editores utilizarás el control tab ahora además de esto evidentemente tienes los paneles laterales que es lo que encuentras en el panel lateral en el panel lateral vas a encontrar el explorador de archivos el buscar y reemplazar el control de versiones la depuración y las extensiones perfecto ahí los tienes todos sin embargo la gran ventaja o lo interesante es que te puedas desplazar a todos estos a todos los elementos del panel lateral de nuevo sin utilizar el ratón para ser lo más rápido posible o lo más productivo posible como con atajos de teclado de manera que por ejemplo si quieres ir al buscar reemplazar con mayúsculas control f te vas a buscar reemplazar que quieres volverte de nuevo al editor pues simplemente utilizas control tab y vuelvas al editor que quieres desplazarte a otro grupo de editores pues utilizas el control 1 control 2 control 3 de esta manera ya tienes perfectamente establecido el movimiento entre el editor y el panel lateral pero no solamente eso también tienes el panel inferior ¿qué es lo que tienes en el panel inferior? en el panel inferior te vas a encontrar con un terminal un terminal tan funcional como el terminal que tienes en tu vaya en Linux vaya yo utilizo Terminator que ya te lo comenté anteriormente pero puedes utilizar uno de estos desplegables como puede ser Wacky pero la ventaja que tiene Visual Studio Code es que lo lleva integrado directamente en la aplicación en el caso de Windows yo actualmente estoy utilizando un GitBus que viene integrado con Git esto tiene la ventaja de que claro actualmente pues yo por lo menos en el equipo que tengo que es un Windows 10 pero no tengo el subsistema de Linux pues es la única manera de utilizarlo pero claro la productividad que estoy sacando solamente de utilizar el terminal directamente desde Visual Studio Code es brutal bueno como te decía en el panel inferior tienes un terminal que puedes activar con su correspondiente atajo de teclado y luego tienes aparte una pestaña adicional que es para mostrarte los problemas que pueden ser todos los problemas del código para otra pestaña que te muestra la salida y una tercera que te muestra la consola de depuración todo esto lo tienes disponible entre atajos de teclado como te digo lo suyo es que los conozcas perfectamente para poderte desplazar sin mucho calentamiento de cabeza entre las distintas partes entre los editores entre el panel lateral y entre el panel inferior ahora como herramientas imprescindibles evidentemente aquí interviene la paleta de comandos que esto tienes que aprender a manejarla la paleta de comandos seguro que la conoces si has utilizado Sublimetex y creo recordar bueno ya no lo sé no sé si en Atom también está disponible pero vaya básicamente Sublimetex la tienes y desde ahí puedes hacer cualquier cosa que se te venga a la cabeza desde abrir un archivo desde en fin cualquier cosa y está siempre omnipresente para otra de las herramientas fundamentales que tienes es la de abrir un archivo que es con control P luego igualmente así como en otros editores de código lo que tienes es los símbolos que quiero decir las funciones o los métodos de una clase las variables que tienen todo esto está en un panel lateral aquí lo tienes disponible también a través de la paleta de comandos bueno realmente tienes que utilizar otro atajo de teclado pero vendría hasta en la paleta de teclados esto es lo que son los símbolos de archivo y así tan sencillo como te lo acabo de contar accederías a todos los símbolos de archivo los repasas buscas el que quieres y accedes a él y no solamente te permite esto sino también te permite acceder a los símbolos no solamente del archivo en el que estás trabajando sino de todos los archivos que tengas en el proyecto aquí tengo que decirte que sí que he encontrado una pequeña diferencia con Sublimetex y es que Sublimetex te permite no solo acceder por archivo sino también acceder por archivo y por símbolo entonces queda un poco claro un poco más claro o por lo menos esa es la impresión que me ha dado a mí pero bueno yo lo veo perfectamente funcional tanto el tema del símbolo de archivo como el símbolo por proyecto a mí me ha funcionado perfectamente otra de las características que me parecen fundamentales y además que te van a ahorrar un montón de trabajo sin lugar a dudas es el tema del multicursor ¿qué es esto? pues que en lugar de escribir con un solo cursor puedes escribir con 2, con 3, con 5 y esto es realmente sencillo simplemente es utilizar un atajo de teclado que es mayúsculas control y la flecha para arriba o hacia abajo y vas creando tantos cursores como necesitas pero no solamente eso sino que tú puedes seleccionar una palabra utilizar otro atajo de teclado y te pondrá un cursor en cada una de esas palabras con lo cual puedes por ejemplo si has escrito mal una palabra puedes corregirla directamente sí que podría reemplazarla con control con control f o con control h sí lo puedes hacer pero no sé de esta manera es que tienes unas posibilidades espectaculares y por supuesto también tienes acceso a las definiciones de manera que tú situándote sobre una función en concreto con tu cursor utilizando un atajo de teclado te muestra la definición de esa función para que vaya lo que es el documento, el código de esa función lo cual pues te va a ayudar mucho para desarrollar más rápido para trabajar mucho mejor y mucho más eficientemente por supuesto que los chicos de Visual Studio Code han pensado un poquito en todo y sobre todo en el tema de desarrollar sin distracciones ¿cómo? pues han desarrollado o han implementado lo que viene a ser el modo Zen que es que básicamente tu pantalla o Visual Studio Code ocupa toda la pantalla como si hicieras un F11 pero además te quita todo lo que tienes o todos los accesorios que no vas a utilizar ¿cuáles? pues por ejemplo la barra lateral, el panel inferior, todo eso lo hace desaparecer el mini código este que te aparece en la parte derecha, el mapa de código que aparece en la parte derecha todo eso desaparece quedando un editor completamente limpio y expedito para que puedas trabajar sin ningún tipo de problemas y distracciones aparte de esto y si tampoco quieres ir al modo Zen simplemente con ocultar el panel lateral ya ganas mucho esto es un atajo de teclado como es Control-V que lo tienes enseguida respecto a Markdown, bueno respecto a Markdown decirte que actualmente tiene soporte nativo para Markdown tanto es así que te permite la previsualización en tiempo real de lo que estás modificando en Markdown yo ahora actualmente estoy utilizando Markdown desde BIM en lugar de Visual Studio Code ¿por qué? pues no tengo ni idea manías que tiene uno, a mí me ha dado así, soy bastante productivo, no me distraigo con BIM o sea con BIM, utilizando BIM y lo cierto es que funcionó o que voy muy bien luego por último para decirte y ponerte la guinda al pastel decirte que Visual Studio Code también lo puedes iniciar desde el terminal así por ejemplo utilizando code-r abres el directorio en curso y code-n abres una nueva instancia desde Visual Studio Code esto así, tan sencillo como te lo estoy contando esto te permite pues además de ser productivo cuando estés utilizando Visual Studio Code cuando estás trabajando o cuando estás trabajando en un terminal pues simplemente utilizando estos comandos puedes abrir Visual Studio Code y continuar editando en él en fin, espero haberte dado unas pequeñas pinceladas acerca de Visual Studio Code y cómo puedes sacarle un poquito más de productividad desde luego para mí lo fundamental es los atajos de teclado que les sacase todo el partido posible y para ello pues siempre puedes instalarte o descargar los fondos de pantalla convertirlos al fondo de pantalla, a las dimensiones de la pantalla que estés utilizando tú y empezar a trabajar con ellos y si quieres aportar algún fondo de pantalla adicional a los que ya hay disponibles pues ahí lo tienes, lo tienes para que tú también puedas colaborar en fin, espero que ya te haya gustado este episodio del podcast comentarte que las notas del podcast que puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 131 pues están todas las notas y algunos atajos de teclado desde donde puedes descargar los fondos de pantalla productivos en fin, todo esto pásate por allí, me dejas tu opinión me cuentas si BIM es tu preferido o SMAX o es Sublime Text lo que tú consideres y poco más, decirte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esa red de podcast en feedpress.me barra podcast barra sospechosos habituales lo he dicho mal, no, lo he dicho fatal es feedpress.me barra sospechosos habituales que allí encontrarás una barbaridad de podcast podcast muy interesantes que te cuentan cosas realmente útiles, prácticas y no solamente útiles y prácticas sino cosas también que son interesantes y por finalizar esto que me enrollo como las persianas decirte que como te digo siempre que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y sobre todo disfruta con Linux y siendo productivo productivo con Visual Studio Code o con el editor de código que tú prefieras un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.